Amigos, volvemos a la normalidad. ¡Ja, ja, ja! Eliminito, 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 eliminito. Peña, ya os habéis dado cuenta que he estado subiendo últimamente gameplays, que no está saliendo ni mi voz, ni la voz de nadie, ni la camp. Os lo voy a explicar, os lo voy a explicar, os tengo que explicar unas cuantas de cositas. Pero vamos por partes. Lo primero, y no menos importante, le tengo que dar las gracias al amigo Polman. Polman, muchas gracias por haberme nombrado en tu último vídeo del Eliminito. O sea, la verdad es que se agradece, se agradece. Y llevo un tiempo pensándolo y te hago una propuesta. Por si quieres, ¿eh? Por si quieres. Si no quieres no pasa nada. Pero por si quieres. ¿Te apetecería tú y yo jugar en equipo contra todos en el Eliminito? Puede ser un show, ¿eh? Te lo digo así de claro, puede ser un show. A mí me apetece muchísimo. Ahí lo dejo, tío. Si te apetece, ¿sabes? Nos metemos en la arena, los dos juntos jugando en equipo, versus todos. Y a ver qué sale, a ver qué sale. Que seguro que salen cositas muy, 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 muy curiosas. Con que espero tu contestación. Y si no, pues yo lo entiendo, ¿sabes? Pues no pasa nada. Pobrecito como yo, un cabrón chiquitito, pues bueno. Es broma, tío. Es broma. Yo, pues mira, si sale bien y si no, también bien, ¿vale? Y ahora os quería comentar. Os quería comentar. Habéis visto que los últimos gameplays, no estoy saliendo yo con la cam, ni nada. O sea, un simple gameplay y soso, ¿vale? Soso. Sí, con soso. Ya está. Así de claro. Que he estado enfermo, tío. De hecho, estoy todavía pachuchillo, ¿eh? Estoy pachuchillo. He tenido dolores y no quería dejar de subir vídeos. Entonces he subido lo que son solamente esas partidas, esos gameplays. Gente, he estado malo. He dejado un poquito de lado los directos porque es que no podía. Y es que no veía muy justo estar yo pachuchillo, tío, con dolores. Que si me duele aquí, que si me duele acá, ¿sabes? Y los he subido, sí. Pero vamos, que llevo unas horas ya sin que me duela nada. Y volvemos otra vez a la carga, ¿vale? Y luego otra cosa. Y luego otra cosa. Gente, os estoy dando cuenta que he dejado el cockpit de lado. El volante, todo esto, lo he dejado de lado, macho. Pero ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque es que así, con el mando, con el tema de las cámaras, os estáis dando cuenta que estoy haciendo más eliminaciones. Entonces yo creo que hay más show y puede que os guste. ¿Qué opinéis vosotros? Porque ya sabéis que yo, con el volante, tenía lo de las cámaras bugueado. No sé por qué. Tengo un volante no chité, volante bueno. Pero no tenía bugueado. He aprendido a jugar al eliminito sin cámaras. Claro, hasta que he cogido el mando no hace mucho tiempo, hace pocos meses. Y te das cuenta que con el mando, pues, con el tema de las cámaras, pues, hacen mucho más retos. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta más así? ¿Queréis que vuelva al cockpit? Porque yo vuelvo al cockpit. No hay ningún problema, ¿eh? Ningún problema. ¿Va a haber menos eliminaciones? Eso ya lo sé yo. Porque, claro, están limitados sin las cámaras. Pero a mí particularmente me gusta más, ¿eh? Me gusta más jugarlo con volante. Pero hay que reconocer, ¿sabes? Que salen mejores partidas, ¿sabes? Con el pan. Todo referente, ¿sabes? A lo de las cámaras. Que, por cierto, aprender a jugar al eliminito sin cámaras es todo un reto, ¿eh? Y si no, probarlo. Probarlo. Yo lo he aprendido. Yo lo he aprendido así. Con qué, gente. Os dejo con el gameplay. En breve, en breve, vamos otra vez con los directos. Vamos otra vez con las cositas. Le tengo muchas ganas al Call of Duty. Le tengo muchas ganas a un montón de juegos que tengo ahí pendientes, ¿sabes? Para pasar un buen rato y para entretenerse, entretenerse. Y juegos que Warhammer 40.000, que me apetece muchísimo. Silence Hill, lo tengo que acabar, etcétera, 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 etcétera. Si quiere bien, si no tan bien. María iluso, fíjate. María iluso. Más que nada, ¿sabes? Porque seguro, 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 seguro que pasamos un buen rato. Todo lleno de risas y todo lleno de enfados y de historias. O sea, al estilo doblado. Con qué peña. Os dejo con esta partida que ha sido todo un espectáculo. Venga, chao, chao. Venga, chao. El estadio se reduce. El estadio se reduce. Venga, chao. Venga, chao. El estadio se reduce. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡El estadio se reduce! ¡Gracias! 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 Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ¡ya! Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ¡ya! Enfrentamiento final en 3, 2, ¡ya! Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ¡ya! Enfrentamiento final en 3, 2, 1, ¡ya! Enfrentamiento final en 3, 2, ¡ya! ¡Gracias! ¡Gracias!